Los síntomas en un paciente que presenta un cáncer renal, aquí vale la pena hacer una mención. Cuando un cáncer renal se presenta y es cuando mejor le puede al paciente, este puede ser habitualmente asintomático. Cuando tenemos ya síntomas de un cáncer renal, esto nos demuestra que puede ser un tumor que se encuentra en una etapa avanzada. ¿Cuáles son los síntomas en estas etapas? Que el paciente siente una masa en su abdomen, un crecimiento anormal en el abdomen, que pueda tener sangrado en la orina, ese síntoma se llama hematuria. El paciente puede llegar y orinar con sangre, pueden tener pérdida de peso, pueden tener malestar general. En algunas ocasiones se puede relacionar también con la presencia de varices en los testículos, esto se llama varicocele. Y es un signo también que cuando se presenta del lado derecho, el cual no es habitual, vale la pena que vengan a que lo revisemos. Dolor, obviamente, también se presenta dolor en el costado, que es el sitio donde se encuentra el riñón, y también esto puede estar asociado a un tumor. Pero, aquí sí es importante definir que cuando podemos curar a un paciente completamente es cuando los tumores son pequeños. Entonces, yo lo que recomiendo es que los pacientes, una vez al año, así como se recomienda, vengan con el urológo a revisarlos, a hacer unas pruebas clínicas de exploración clínica, y obviamente, si es necesario, van a hacer un estudio no invasivo, que es un estudio de ultrasonido, para verificar y evaluar que no tengamos algún problema de sus riñones. Y sobre todo, como hice referencia en la pregunta número uno, si tenemos algún factor de riesgo asociado. ¡Gracias!